Yo no soy presumido, pero de que sirve mi humilde opinión contra la de los espejos Cuando era chico yo tuve una sorpresa Al descubrir que en mi todo era belleza No me resigno a que toda mi hermosura Dentro de un tiempo se vaya a la basura Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto No me decido a casarme todavía Sería egoísta, arruinar así las vidas De esas muchachas que no duermen tranquilas Porque me han visto parado en una esquina Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Es tan hermoso, es tan gracioso Ay, por favor Es primoroso, bello, lindo, soy grandioso ¿Qué pasó? Es exquisito, es tan bonito, miren bien Y eso que ha estado malito Es tan hermoso, es tan gracioso Ay, las traigo hechas pedazos Es primoroso, bello, lindo, bobo y choque ¿Qué pasó? Es exquisito, es tan bonito, miren bien Ay, con razón las despedazos las traigo muertas ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente Quiero ser feo como toda la gente Me canso de lo bonito que soy Hoy las, Dios, hoy las como las traigo despedazadas Debe ser horrible tenerme y después perderme Y además canto bonito Dios, todo para mí, nada para nadie, todo para mí Cuánta injusticia, hoy las despedazadas ¡Suscríbete al canal!